Bien, ¿y quién es la paciente, bizcocho? Pues ni idea. Anda toda indocumentada, la pobre así de que ni idea de cómo se llama. ¿En serio? Juradito. ¿Pero no se sabe nada más? Nada, doctor. No es ni siquiera un registro de quién la trajo ni tampoco por qué le borraron las huellas de alpilares. ¿En serio? Juradito. Lo único que se sabe es que tiene la pérdida total de la memoria. Por eso no recuerda absolutamente nada. ¿Y lleva mucho tiempo así? Pues, desde que llegó no ha hecho sino pintar crestas. No, qué tristeza de verdad. Sánchez y laquilas con jalapeños y tacos de pastor. Por lo menos yo me imagino que ustedes estaban planificando. ¿Planificando? Pues claro que estábamos planificando. Sí, ya íbamos para Acampulco, pero no alcanzó la lana. Sánchez y laquilas con jalapeños y tacos de pastor. Estoy hablando de que si ustedes planificaron el embarazo. Pues sí, estábamos utilizando el método de la flor. ¿A huevo y ese cuál es? ¿A poco? Cuéntale. No lo conozco. Pues a ver, ¿qué se le pone una florecita a la virgencita de Guadalupe? Y ella que le hace el milagrito de no quedar embarazada de un chamaco. ¿Cómo lo ve? Además, doctor, sincerándonos con usted... Pues usted sabe que yo estoy en la edad de merecer. Eso. Y pues mi María Joaquina y yo era la primera vez que probábamos esas mielecitas. Además no pensamos que hubiera pasado nada. Claro, pero santo, chilaquiles con jalapeños y tacos de pastor. Pero pues las vírgenes no hacen esa clase de milagros. Pues ¿por qué no me buscaron antes? Pues que nos dio un poco de vergüenza. Pero bueno, pues... Por lo menos me imagino que se tomaron la pastillita del día de después. Aunque eso solo ocurrió en casos de emergencia. Pues papá, que vaca, sí. Yo me tomé la pastilla. Es más, dos. Me tomé las dos. Pero pues con razón no le funcionó. Pues porque eso se lo tienes que tomar ella. Bueno, pues ni modo. ¡Ay, chale! ¿Por eso qué? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ay, ve. A Ismael, a Antonio y a María Joaquina les pasó lo mismo que a Brina y al tigre. Quedaron siendo papás sin querer. Ay, en cambio no queriendo tener la bendición de ser madre. ¿Por qué? ¿Los pasó eso por qué? Por bestias. Sí, porque toda la información que tienen disponible las criaturas hoy en día y se ponen ahí como a veces soquetadas. Claro, más como no hablan de eso porque es un tabú que no sé qué. Oíste, ay, eso sí es verdad. Ay, porque cogen como una cosa tan remilgada que les da pena, los papás tampoco hablan. Entonces los muchachos terminan por allá preguntándole a cualquiera. Sí, termina preguntándole como a un puerco ahí amigo de ellos que sabe igual de poco que ellos. Exacto, y que se ha más perdido que uno, ya ves. Ay, sí, es que eso de la puerta es una etapa tan difícil como tan difícil. Sí, todo ese acné pueril que le salía a vos en la carita. Ay, ese bocito, esa lanita insípida que salía acá. Sí, la voz que le cambió a uno de repente. Venga, hace ver que no le cambió nunca la voz. Pero claro que me cambió, Prito. ¿Cómo era? ¿Qué? No, y ¿sabes qué? Es otro cambio como que uno comienza a reconocer en su cuerpo la sensualidad. Ya, ya, Giovanni, ya sabemos que el adolescente adelece. Adelece, eso lo sabemos, pero por favor estamos en horario familiar. No, a ver si me da como tantas convocas no haber podido darle toda mi sabiduría al tigre. Sí, pero yo ahí estuve y leí mi sabiduría desde donde yo sé. Ay, si eso fue de junco para el tigre, me imagino como fue para, para, para la Disney. Ah, es que yo no les he contado a ustedes. ¿Contá? No, lo de Britney fue... ¿Qué? ¿Lo de Britney? Sí. No, 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 no. Hola, muñeca. Qué más ni muñeca. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de ánimo? Ay, doña Grace. No sé, yo siento que este es como el peor momento de mi vida. No, mamita, no, 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 eso no me lo diga ni de chiste No, señora, este es un momento muy lindo Además, mire cómo está de bella y todo ¿Sabe qué pasa, Virn? Que a veces cuando uno tiene problemas o cuando pasan muchas cosas en la vida Uno cree que no va a ser capaz de pasar al otro lado Pero uno siempre es capaz, mamita Y todo lo que pasa en esta vida es una bendición, sí, señora Y más tener un hijo Pues en eso sí tiene toda la razón, doña Grace Y es que, mire, yo no sé si Jonathan sea el amor de mi vida Ay, no, mamita, no, muñeca, ya no lo quiere No, 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 no es eso, doña Grace Sino que, pues, él prácticamente es un niño Y ya, pues, ponerme a criar dos tampoco aguanta Y yo siento que él en vez de aportar lo que hace es quitarse y restar No, no, muñeca, no sea tan dura, no, señora, a ver Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Esta es la primera vez en la vida, mamita Que Jonathan va a ser papá Y claro, el chico está asustado, él está en shock No, 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 doña Grace, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Jonathan no está preparado para ser papá Mire, que nadie está preparado para ser papá Hasta que lo es Pero pobre tigre también Sí, el tigre estaba mal con el embarazo Bueno, la cosa se puso peor cuando a Britney le dieron los antojos, ya ve Sí, pero usted ¿remembra que a usted le pasó lo mismo con la chiquita brava? Ay, sí Ay, yo sí remembro que ya comenzó a pedir Ay, de este bobo Ay, las señoras africanas Por favor Sí remembra que ya comenzó Ay, que estoy antojada de zanahoria con azúcar Que quiero gulupa Ay, sí, eso pedía un montón de cosas raras Pero sí, fue horrible Pero es que a Britney, a Britney le dieron los antojos pero bravos Como bofe, por ejemplo Ay, quiero bofe Ay, mi antoja de bofe Ay, quiero bofe Quiero bofe Ay, yo estoy embarazado Y fui a la plaza Mi amor Mi amor, ¿qué pasó yo? Cielo, pero yo fui hasta la plaza ¿No te gusta o es que es mucho? Yo pedí dos porciones, mi amor Tu papá me... ¡Buena, poca lucha! ¡Hola a ellos, caré, bofe! ¡Que dos amos, bofe! ¡Aplausos para ese bofe! ¿Cómo vas? ¿Eh? ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿eh? Yo soy Marcelo Cantor Mucho gusto Yo soy Marcelo Cantor Para hervirle a Dios y a vos ¿Quién? Marcelo Cantor Para hervirle a Dios y a vos No, pero ¿quién? Marcelo Cantor No, ¿quién? ¿Qué haces? ¿Aquí? Yo soy Marcelo Cantor El nuevo médico tratante ¿El qué? El que te va a volver a la memoria, mejor dicho ¡Ah! Mucho gusto Yo soy María Dorilorena Ángeles De todos los santos del Pilar y de la O ¿Del qué? Del Pilar y de la O La asistente del doctor Cantor Bueno, empecemos, pues ¿Vos tenés nombre? No, pues lógico que sí Pero como estoy de memoria Pues no me recuerdo ¡Ay, pues entonces pongámosle uno! ¡Ay, sí, buena idea, mamita! Tránsito Con mi abuelita, la que se murió No ¿No? ¿Eres María? Zenaida Gloria No, 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 ya sé Ya sé Vamos a ponerte un nombre bien bacano N.N. Ay, doctor Qué rocha imaginación el suyo ¿No tiene otro mejorcito? ¿No te gustó? No Doctor ¿A usted no le parece que ya tiene como cara A llamarse Youneidy? Sí Sí, me gusta ¿De verdad? Pues la pregunta es buena Pero la respuesta es mucho mejor Muy largo No, vamos a cortarlo No, hombre Ayúdame Yo, Neidy Y tranquilízate que pronto Permiso Muy pronto Vamos a volver a esa memoria ¿Viste? Ay, gracias, doctor Te digo No, no, no considero No, 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 ya sé No, 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 ya sé